El día de hoy vamos a ver circuitos derivados y alimentadores, pero ya para edificios. Y pues es algo que ya nos vamos adentrando, oro sigue lo que vamos a hacer. Entonces, pues vamos a ver esto de lleno el día de hoy. Circuitos derivados, otra vez estamos platicando acerca de los circuitos que van a partir de que llega la alimentación, la alimentación del poste a las cajas de derivación o los centros de poder o como les quieran llamar. Y de ahí, o cajas de derivación, y bueno, pues a partir de ahí se van a cada uno de los departamentos. Y aquí vamos a ver dos maneras de conectar todos estos sistemas. A ver, Leslie dice, ah bueno, me mandó un correo. Ahorita lo, ahorita lo pongo. Este, permítame un segundito. Ah bueno, tiene unas dudas con respecto a los ramales, es otra cosa. Pero bueno, vamos aquí a seguir. Ok, los circuitos derivados y alimentadores. En el capítulo anterior se estudió de cómo calcular los circuitos derivados, ya lo vimos con calma. Y los alimentadores también para casa habitación individuales a partir de ciertos conceptos, como lo son la corriente por circuito derivado y la carga por unidad de superficie de los 20 watts por metro cuadrado, se acordarán. Luego, el cálculo de circuitos derivados y alimentadores para edificios con varios departamentos o unidades habitacionales. No difiere esencialmente de los métodos empleados, o sea, se usa en lo mismo que en las casas individuales. Si se considera que cada departamento se calcula como si se tratara de una casa habitación individual, y entonces al conjunto de departamentos se les considerará como cargas individuales desde el punto de vista del cálculo de la instalación eléctrica del edificio. O sea, prácticamente vamos a estar pues hablando de que, a ver, aquí está este, perdón, también, ahí está este. Ya está el otro video, también eso se los quiero hacer ver. Y bueno, vamos a tener nosotros, por ejemplo, en la casa habitación teníamos una casita habitación y teníamos dos conceptos. Teníamos el poste y la conexión hacia el poste y luego la mufa a nuestro medidor y a partir de ahí, bueno, pues ya la conexión y la derivación de los circuitos de cada uno de estos, ¿verdad? Todos los circuitos, etcétera, etcétera. Acá, bueno, en un edificio es un poquito distinto. Tenemos un montón de departamentos y esos departamentos, bueno, pues cada uno lo vamos a considerar como si fuera uno de estos. pero aquí también tenemos que tener una alimentación para todo esto y la alimentación que vamos a estar desde el poste y la alimentación hasta la mufa o lo que tengamos y aquí esto lo vamos a tomar como toda la carga. Todo esto va a ser la carga que vamos a tener en esta alimentación. Obviamente, pues, a 110, pues va a estar medio complicado. Entonces, esto se torna un poquito más complejo de lo que normalmente es. Entonces, bueno, pues vamos a continuar. ¿Se lo es? Ahora sí. Entonces, circuitos derivados y alimentadores. Es común encontrar también otras cargas eléctricas en edificios multifamiliares como lo son alumbrado de pasillos, que no sé si ustedes ya los hayan considerado, alimentación a bombas de agua, lavandería, pequeños locales comerciales, etcétera. Aires acondicionados, calentadores eléctricos, calefacción se van a poner, etcétera, etcétera. Aquí en Matamoros normalmente lo conectamos a los calentadores locales o ponemos un aire acondicionado con calefacción o ya últimamente se han estado usando los mini splits con calefacción que tienen calefacción, deshumedificador y, bueno, el aire acondicionado también, ¿verdad? Se está usando mucho más en todo el mundo. Esto es en todos lados. En China está lleno de puros mini splits. Así que, pues, esa es una manera de verlo. Ahora, ¿esos cómo van a ir conectados? Pues, como son contactos especiales, van a ir directamente a un circuito dependiendo del consumo que tengan. Si se acuerdan, pues ya lo definimos eso. Continuando, dice, esto hace que la capacidad o carga instalada total en el edificio sea tal que necesite alimentar en forma trifásica en lugar de monofásica como ocurre en el caso de las casas habitación individuales. Lo que normalmente me preguntan aquí, ¿qué es eso de lo monofásico y trifásico y todo eso? La energía que utilizamos en nuestra casa viene de generadores o motores que al girar su centro liberan electricidad, que viaja por cables hasta donde tú vives. Dichos centros giran entre dos imanes, un polo norte y un polo sur, que interactúan con otro imán que está pegado al centro del motor. Este movimiento genera energía eléctrica, que luego se transporta por cables a diferentes lugares. Esa energía que viaja se llama corriente alterna y se mide en amperes. Una fase es el movimiento de la corriente en forma de onda. Se forma cuando el motor o generador gira y su punto de partida pasa por los dos imanes que están alrededor. Para entender mejor el concepto, imaginemos un carrito de montaña rusa. Este representa a la fase y sube hasta llegar a la parte más alta de la montaña. Luego, desciende hasta el suelo, para después alcanzar su posición inicial. A este movimiento se le conoce como ciclo, el cual se repite mientras el generador siga funcionando. La línea eléctrica funciona a 60 ciclos por segundo, que también son conocidos como hertz. Sistemas eléctricos para aire acondicionado Existen tres sistemas que se usan para la instalación y el funcionamiento del aire acondicionado. El monofásico, el bifásico y el trifásico. El monofásico se encarga de la distribución de energía por una sola fase. Es el más común para instalaciones domésticas. El bifásico se conforma por dos fases y se usa para alimentar aparatos o maquinaria de alto consumo. Y es de uso industrial. El trifásico, como su nombre lo dice, está compuesto por tres fases. Y, al igual que el bifásico, se usa para alimentar sistemas comerciales e industriales. Es decir, tenemos estos dos métodos. El método normal es el que ya utilizamos. Y el opcional, este solamente se usa cuando tenemos una carga total de 100 amperes o más y alimentación trifásica. Estas son las dos condiciones que se tienen para utilizar el otro método. Normalmente vamos a usar este de aquí. El llamado método normal o estándar es aplicable a cualquier alimentación de edificios con varios departamentos. O sea, lo podemos usar aquí. Este método se especifica que se debe aplicar un factor de demanda a la carga de acuerdo con ciertos requerimientos de la misma. Como es el caso de alimentación a lavadoras y secadoras de ropa. Ese ya lo vimos, estos factores y prácticamente vamos a los 3,000 watts y luego de ahí lo que sigue, el 35%. La diferencia básica está en que por el método normal, los elementos de medición de consumo de cada departamento se encuentran concentrados en la planta baja, por ejemplo, o en un lugar común de ahí y de ahí salen alimentadores para cada departamento. O sea, ¿qué quiere decir esto? Acá está un dibujito. O sea, llega la alimentación aquí en esta parte y luego esta alimentación alimenta a cada uno de los circuitos derivadores y cada uno a partir de aquí van y pues ya tienen cada uno separado su conexión. Aquí están los medidores, de aquí están concentrados aquí. Bueno, el otro, la alimentación general con derivaciones a cada departamento se conecta así. Aquí tenemos la alimentación y esta alimentación va y alimenta a todas estas cajas de derivación que van a tener, bueno, o que van a tener estas conexiones, van a tener a cada uno de los medidores y los vamos a tener los medidores en cada uno de los departamentos. Ahora, en México, ¿se acuerdan que platicamos y discutimos qué se utiliza? ¿Qué es lo que nos deja hacer comisión? Bueno, este caso, el caso A o el caso B. A ver ahí en las... En los comentarios ahí pongan cuál es el caso que creen que se utilice. El A dice Leonel. ¿Nomás está Leonel? El A. El A, ¿quién me dijo? A ver, Jacqueline tiene levantada la mano. Sí, el A. Bueno, sí, tienen razón. También dice... Yorvan Mora. Leslie también, el A. Rodolfo, Aldo, Bautista, Jesús. Bueno, pues sí, el A. ¿Por qué? Porque normalmente, imagínense el trabajar de ir a cada uno de los departamentos para revisar la corriente consumida. Pues es terrible, ¿no? Bueno, entonces, decíamos, en el método opcional se diseña un alimentador único y de aquí se toman circuitos derivados para cada departamento. Esto trae como consecuencia que los medidores se instalen en el piso o lugar del departamento y no concentrados en un lugar como el método normal. Entonces, podríamos usar... Esta es otra pregunta. ¿Podríamos usar el método opcional? Ahí en el chat. Piénsenle, ¿podríamos utilizarlo aquí en México? Pues ya dijimos, ¿no? ¿Podríamos usar este? ¿Piensa que sí, Leonel? De usarlo, sí. Y fíjate, Leonel. Javier dice que no. Bueno, Javier López. Pues no, prácticamente esto no nos dejaría conectarlo. Nosotros podemos diseñarlo y todo, pero no nos permitiría a la Comisión Federal de Electricidad tenerlos de esta manera. Porque si van a mandar a alguien a que lea los medidores, pues no van a andar tocándoles o viendo a todos los edificios. Entonces, vamos a utilizar este método normal para el fin de nuestro proyecto. Entonces, dice, estos métodos, si los son gráficamente, ya los vimos, para calcular el circuito derivado de un departamento individual o bien un conjunto de departamentos, el primer problema de diseño es determinar el número y capacidad de circuitos derivados. Entonces, necesitamos el número de circuitos, es lo que necesitamos saber, ¿verdad? Número y capacidad de circuitos derivados. Esta es la pregunta clave. Se puede considerar una carga mínima de alumbrado. La carga de alumbrado está basada en las cargas de los departamentos calculados sobre la base de 20 watts. O sea, que este es lo mismo que hemos estado viendo, 20 watts por metro cuadrado, para las áreas de circulación. Por ejemplo, los pasillos, el lobby, todo eso. Como son pasillos, escaleras. Se asigna una carga de 3 watts por metro cuadrado. Fíjese. Esta es otra. Esto es nuevo. 3 watts por metro cuadrado para alumbrado general. Y de aquí se obtiene el número de circuitos necesarios. Entonces, de aquí ya obtenemos el número de circuitos. A ver, mejor se los cambia este por este. Se obtiene el número de circuitos. Tanto el cálculo de los circuitos derivados o alimentadores independientes como el de los alimentadores generales con derivaciones deben tomar en consideración la capacidad de conducción de corte requerida y la máxima caída de voltaje permisible. Se acuerdan de la caída, ya lo vimos también, la caída de voltaje y también el diseño de los cables. Eso ya es de cajón. Con el criterio de usar 20 watts por metro cuadrado para los departamentos, igual que para las casas habitación individuales, para un área de departamentos de 400 metros cuadrados, se requerirá una capacidad de 20 por 400, pues 8,000, 20 watts por metro cuadrado por 400 metros cuadrados, 8,000 watts. Esta capacidad se debe suministrar a circuitos de 15 amperes o 20 amperes a 127 volts, que deben tener una capacidad de, por ejemplo, que ya lo sabemos de cajón, que son para 15 amperes de 1905 watts, para 20 amperes de 2540, que es la multiplicación de los 15 amperes, o sea, de los 15 amperes por los 127 volts, que es I por B, o la corriente por el voltaje, que nos da la potencia que puede soportar el circuito con ese protector contra sobrecorriente termomagnético de 15 amperes. Para alimentar la carga de 8,000 watts con circuitos de 15 amperes, fíjense, vamos a 8,000 watts con 15 amperes, pues se requerirán de 8,000 watts entre circuitos de 15 amperes, aquí decía 20, pero le puse 15, son 1905, nos daría 4.20, o sea que sabemos que el punto 20, pues no podemos tener punto 20, hay que irnos hasta 5 circuitos, además se deben proveer otros circuitos derivados como son contactos especiales para lavadoras y aspiradoras. Esto nada más es lo de la conexión y la luz, el alumbrado. Muy bien. Vamos a ver este nada más. Ejemplo 5.1, calcular los circuitos derivados para un conjunto de departamentos de 200 metros cuadrados de área ocupada y 12 kilowatts adicionales de carga para otros servicios como bomba de agua, alumbrado de pasillos y cuarto de lavado. Si usar alambre TW de cobre, que es el recubrimiento, se debe considerar que se puede usar circuitos derivados de 15 amperes. Bueno, pues solución tenemos para el alumbrado y los contactos serían 20 watts por metro cuadrado por 200, que son los 200 metros que tenemos y esto nos va a dar lo que va a gastar eso en potencia, en watts, entre 15 amperes a 127 volts, que eso nos va a dar a los 1905. Entonces nos daría aquí 2.10, vamos a usar 3, nos vamos hasta 3 circuitos de 15 amperes con conductores del número 12, ya sabemos que estos son los que vamos a usar para cada uno de estos circuitos y para los servicios adicionales de estos 12 kilowatts, pues van a ser 12.000 watts entre los 1905, que son 6.30, nos vamos hasta 7 circuitos de conductor número 12. Bueno, este ejemplo el que sigue está un poco, bueno, no está difícil, pero déjenme ver si lo alcanzo a terminar. Dice, cálculo de alimentadores por método estándar para cada departamento el alimentador de carga para alimentar los circuitos derivados y circuitos derivados, vienen para alimentar los circuitos, y los circuitos derivados, la carga base por circuitos de 127 volts, si la corriente es de 15 amperes, es de 1905, ya sabemos, es decir, que la carga base por circuitos de 1905, ya sabemos. Para la carga total se aplica un factor de demanda debido a la no simultaneidad de las cargas. de alumbrado, ya dijimos que eran los primeros 3000 watts y luego el resto al 35%. Así como los circuitos derivados para cargas pequeñas de contactos especiales para aplicaciones específicas en algunos casos. Por ejemplo, para un departamento de 180 metros cuadrados de superficie, la carga es, serían 20 watts por los 180, serían 3600 watts. Y circuitos de aplicación especial serían dos circuitos de 1905 serían 3810. La suma de todo, o sea, toda la carga que yo voy a tener, la carga conectada a mi circuito va a ser, o a mi conexión, va a ser de 7410. ¿Qué va a pasar con esos 7000? Lo vamos a calcular para 7000, nos va a salir una súper conexión. Así que no, agarramos los, los primeros 3000 al 100%, entonces los 3000 al 100% nos da 3000 watts. Y los restantes que serían de los 7000 y cacho, los ponemos al 35%. Entonces, pues vamos a hacerlo aquí rapidito antes de que se nos acabe esto. Y vamos a, a decir, 7000, 7410 a ver, 7410 menos los 3000 por .35 nos dan los 1500 acá están 1543.5 los 3000 más 3000 y nos va a dar los 4543.5 watts. Que como se observa es menor que la carga total de 7410. Ejemplo 5.2 y vamos a empezar, este ejemplo sí es un poquito más completo, ¿verdad? Como un ejemplo de cálculo para departamento individual. Aquí lo que estamos haciendo es calcular el puro departamento. Así que está sencillo. Se puede considerar las siguientes cargas. De hecho, falta esta carga que no está ahí, pero bueno. 180 metros cuadrados de superficie y de una vez vamos a la solución. Si sabemos que son 180, utilizamos los 20 watts por metro cuadrado y multiplicamos 180 por 20 y nos da los 3600. salida para lavadora de platos. Bueno, salida para lavadora de platos son 350 volts a 127, 350. Este no viene pero dice circuitos para cargas individuales. Viene dos circuitos para cargas individuales de 1905, pues son completos, ¿verdad? Luego, equipo de aire acondicionado de 15 amperes a 127 volts. Bueno, de 15 amperes a 127 nos da los 1905 volts que ya conocemos, perdón, watts. Y por último, un equipo de calefacción de 5 kilowatts, o sea, son 5000 watts. Todo esto nos va a dar la, o la suma de todo esto nos va a dar la potencia conectada o la carga total conectada. En este caso serían 14,665 watts. Como sabemos, iniciamos con con los primeros 3000 watts y eso los ponemos directos al 100%. Y lo restante de los 14,665 menos estos 3000, el resto lo ponemos al 35% por la cuestión de la simultaneidad que es que no se va a usar todo al mismo tiempo. Entonces, utilizamos este factor y la multiplicación de la resta de esta serían 11,665 por punto 35 nos daría 4082 punto 75 watts. La suma de estos dos serían 7000. O sea, que realmente esos 14,000 no los vamos a usar, vamos a usar 7000 nada más. Ahora, esos 7000 que es la carga conectada ya con los factores y todo, vamos a dividirla entre el voltaje. Si se acuerdan, potencia es igual al voltaje por corriente. Entonces, de ahí despejamos, nos quedaría que los 7000 que tenemos entre los 127 volts nos daría 55.77 amperes. Esta es la corriente que necesitamos que circule por los conductores para nuestro circuito. Y aquí viene la tabla 2.7, pero es la 2.9. Acá la tengo ya lista. La 2.9, decimos que si tenemos 55, bueno, en este caso, fíjense, de 55 Pikachu, si usamos de este o si estamos de este, El bienel, bueno, tenemos de 1 o 3 conductores, vamos a necesitar aquí, aquí este nos da 65, o sea, usamos un cable de calibre 6. Por acá tengo otra tabla que se las voy a poner ahí, se las voy a subir en la Schoology, donde también vemos los diferentes tipos de cables, por ejemplo, con las temperaturas máximas que pueden aguantar, y pues también podemos ver que, por ejemplo, el tipo TW, tenemos 55, pues este le aguantaría, ¿verdad? Pero podemos cambiarlo con un TW, a lo mejor de este otro tipo, dependiendo para lo que lo necesitemos. Estos, ¿se acuerdan? son los, los, ah, bueno, es que este es en aluminio y este es en cobre, aquí están estos dos, 65 de estos otros tipos y de este otro tipo, y depende, pues eso que es, depende de dónde lo voy a usar para escoger el forro que vaya a traer. Entonces, bueno, pues ahí vemos que es del calibre número 6, lo que yo necesito que me pueda soportar esta corriente, ¿verdad? Ahora, en el departamento, tomado en consideración que se usan circuitos de 15 amperes, bueno, pues los 55, 77, entre 15 amperes de cada circuito y obviamente este correspondiendo a la capacidad que tiene de protección de sobrecorriente termomagnética, bueno, pues esa es los 15, 77, 30 y 15, perdón, 55, 77, entre 15 nos da 3, 72, que sabemos que vamos a meter cuatro circuitos, derivados para ese departamento. Es un ejercicio muy fácil y bueno, ahora aquí viene lo bueno. Cálculos para el caso de varios departamentos. Ya dijimos que había dos métodos, uno que es el normal, que es el que vamos a seguir nosotros y uno que es opcional, que la única diferencia es que vamos a llegar, en el opcional vamos a llegar con una toma hasta cada caja de derivación y ahí en cada departamento va a estar la caja de derivación y el normal, pues tenemos una entrada, una alimentación y a partir de la alimentación aventamos los cables al medidor y luego de ahí ya las cajas de derivación. Y bueno, pues este es el caso. Ahora, el cálculo alimentador para alimentación de varios departamentos en un edificio como ya se mencionó, no se calcula simplemente como la suma de cargas individuales de los departamentos, o sea que no agarramos el anterior y ya así, ya quedó, ¿verdad? Debido a los factores de demanda que deben aplicar. O sea que esto de aquí así directo no lo vamos a hacer. O sea, o debido a esto no podemos hacerlo así directito, cuando se usa el método estándar para calcular la carga de servicio a cada departamento la carga total de alumbrado así como los circuitos para aplicaciones especiales cuando excedan la carga de los 3000 watts se les debe aplicar a los excedentes los factores de demanda es lo que hicimos, no es nada raro como se ha indicado en los ejemplos anteriores. En el caso de alimentación de cargas o departamentos de distintas fases debe tenerse cuidado de que no se exceda al máximo desequilibrio de fases del 5% y se calcula de acuerdo con la fórmula. Bueno, ya platicamos el día de ayer de qué es el monofásico, bifásico, trifásico, etcétera y ya les puse los videos estaban montados desde ayer para que ustedes pudieran ver cuál es la diferencia y les comentaba que bueno pues la o de lo que se trata es simplemente de que separamos una fase pues nada más tenemos una entrada de poder hagan de cuenta una conexión dos fases tenemos dos conexiones tres fásicas pues tenemos tres conexiones y en esas tres conexiones las ponemos por separado le llamamos monofásica, bifásica o trifásica simplemente en la forma en que lo vamos a conectar pero en realidad de manera práctica pues son podemos tomarlo como tres entradas distintas a las que podemos cargar o tres circuitos digamos tres circuitos distintos que vienen de parte del postre ¿verdad? de la alimentación de la ciudad entonces tómenlo así y se va a ver muy claro en las tablas así que no se pone mucho ¿cómo se calcula este 5% de desequilibrio en las fases? no se confunda este 5% con la caída de voltaje eso es otra cosa la caída de voltaje se refiere a la longitud del cable que tiene dependiendo de las características del cable o el diámetro que nosotros escojamos y esto tiene que ver con qué tan desequilibrados estén esos tres circuitos se hagan de cuenta que vamos a equilibrar los circuitos y la fórmula pues es muy similar a la que vimos anteriormente la carga mayor menos la carga menor dividida entre la carga mayor por 100 y bueno pues vamos a ver inmediatamente un ejemplo para que no haya problema por ejemplo consideres el caso de una instalación eléctrica con tres departamentos que tienen las siguientes cargas el departamento uno se mete en la fase uno fíjense entonces esta es de 2060 watts el departamento dos se mete en la fase dos a 2020 watts más o menos ahí andan parecidas y el departamento tres lo conectamos a otra fase a la de la fase tres que es 2070 watts bueno como lo calculamos si se acuerdan aquí tenemos la formulita y decimos que la carga mayor pues de estas tres la mayor es la de 2070 menos la carga menor la carga menor es la de 2020 entre 2070 que es la carga mayor por 100 y nos va a dar 2.42% que quiere decir que así lo puedo dejar estas fases estas fases están balanceadas que pasaría si aquí me sale un 6 o del 6 para arriba es del 5 y cacho para arriba bueno lo único es que tengo que cambiar y conectar algo de aquí acá verdad le tengo que bajar a la más grande y le tengo que dar a la más chica y eso me va a generar que el desbalance no sea tan fuerte es todo el chiste entonces dice cuando se usa el método del cálculo opcional en lugar del ah bueno aquí viene del método opcional ni lo vamos a ver esto no lo vemos aquí hasta le puse una tacha aquí es como se conectaría de la forma opcional verdad pero no esta no lo vamos a ver vamos a ver aquí vamos a continuar en la aplicación del método estándar los factores de demanda dependen del tamaño de la carga o número de aplicaciones en algunos casos pero no del número de departamentos entonces aquí no están diciendo esto no depende del número de departamentos el siguiente ejemplo ilustra el método de cálculo denominado estándar el normal el estándar el que vamos a usar así que aquí mucho ejemplo 5.3 hacer los cálculos para la alimentación de un edificio son 20 departamentos considerando que cada departamento tiene estas cargas este ejemplo está largo así que pues a ponerle atención dice vamos a tener estas dos cargas área para alumbrado son 120 metros cuadrados de área dos salidas especiales de 1.2 kilowatts pues 2 por 1.2 2.4 kilowatts esta es la carga conectada el edificio se alimenta con un servicio trifásico aquí es donde vamos a emplear las tres fases de 220 a 127 volts cada una entonces hayan de cuenta que tienen tienen 220 porque juntamos una verdad con las con esas fases y pues es trifásico con conductor TW aquí nos están diciendo cuál usamos para el servicio del edificio se consideran también cuatro motores de 3 HP para bombas de agua ustedes pues si tienen más pues nada más le ponen ahí otro número más grande y van a casi casi a copiar esto de aquí bueno ¿cómo solucionamos? pues recapitulando tenemos la carga tenemos el tipo de conexión trifásica de 220 a 127 volts el cable TWA y cuatro motores de 3 caballos de fuerza pues vamos a empezar al alumbrado ¿verdad? lo que siempre empezamos que son 120 metros cuadrados por 20 watts por metro cuadrado por 20 departamentos entonces vamos a tener 48 mil watts estos 48 mil watts se deben solamente al alumbrado después para cargas por salidas especiales ya nos dicen aquí que son 1.2 por dos salidas cada una son 2.4 por 20 departamentos son 48 kilowatts o 48 mil watts aquí dice kilowatts yo se lo taché porque está equivocado así ahora también nos dice que tenemos que conectar motores trifásicos para bombas de agua que demandan una corriente de 220 volts aquí hay que poner un poquito de cuidado tenemos esta fórmula que son los hp por 7 746 que es la conversión a watts de hp a watts entonces pues esa es una es una conversión es un número fijo y el voltaje por 1.732 ese de donde sale pues del 220 entre 127 o sea 220 volts entre 127 y nos da esa relación entonces vamos a multiplicar esos números dados para para esto si tuvieran otro voltaje lo cambian rarísimo que tengan otro voltaje pero bueno ahí está y si hacemos estas operaciones tenemos 5.87 amperes de que estoy hablando bueno estos son la corriente que necesito para que funcione estos tres motores son cuatro motores perdón los cuatro motores cada uno necesito 5.87 amperios o amperes y 5.87 por 4 nos dan 2349 amperes esta es la corriente que necesito ahora cuál es la potencia que 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 voy a a demandar bueno pues son cuatro motores por los hp que son tres acá nos decía que eran tres hp cada motor por 746 bueno pues voy a tener 11936 watts la potencia que me demanda verdad y esta no se confunda es la corriente que voy a tener en fin la carga total conectada son los 48.000 watts del alumbrado más los 48.000 watts de las salidas especiales aquí los tenemos esos dos más los 11936 watts de los cuatro motores entonces todo esto sumado nos da 107.936 watts esto es lo que yo voy a mantener luego aplicando los factores de demanda que voy a utilizar los primeros 3.000 watts los meto al 100% y el resto al 35 ya sabemos cómo calcular esto lo hemos hecho varias veces entonces serían los 107.000 menos 3.000 nos da 104.000 más 936 por el 35% serían 36.727.6 watts más los 3.000 que tenemos al 100% aquí está 3.000 más los 36.000 serían 39.727.6 watts este es toda la carga conectada lo que yo voy a necesitar ahora hasta aquí yo ya llevo toda la carga no he hecho todavía el diseño de los cables ni nada entonces vamos a ver ahorita las características del servicio de alimentación es lo que vamos a calcular cuáles son los cables que vamos a necesitar entonces decimos características de servicio de alimentación vamos a tener tres fases a 220 volts para alimentar la carga de los motores que van a requerir los 11.000 donde están aquí arribita 11.000 936 watts aquí está es ese mismo o sea estamos siguiendo con el ejemplo el resto del alumbrado y servicios especiales se debe balancear entre fase y neutro entonces aquí está como vamos nosotros a calcular el alimentador general es para la carga aplicando los factores de demanda de los 3000 este ya lo calculamos es este mismo de aquí nada más están repitiendo ahora la corriente que vamos a necesitar ahora si la corriente total con esa carga conectada ya puesta al a los factores y todo vamos a decir que la corriente es los 39.727 entre 1.732 que es el factor que teníamos acá arriba este de aquí que viene de 220 entre 127 por los 220 y nos va a dar 104.26 amperes esa es la corriente total de que voy a necesitar la alimentación a tres fases con un neutro bueno lo que se requiere un conductor TW calibre número 1 si se fijan en el libro no tenemos el número 1 aquí el cable número 1 este y yo me fui bueno pues este es el tabla que yo les voy a mandar o que les voy a dar me lo hago más grande porque la vean mejor en donde decían que querían meter un TW y aquí es donde vamos a ver en los 105 bueno este me da 110 es del número 1 entonces aquí nos dice la alimentación de tres fases con neutro por lo que se requiere un conductor TW calibre número 1 también aquí les aquí voy a poner una pues digamos un este un link se los muestro acá me gustó este viene es como un resumen verdad los aislamientos lo voy a hacer más grande este los aislamientos qué tipos de cables qué es qué son tipos de conductores está padre porque pues tiene colorcito nada más los conductores de cable flexible cordón conductor de cordón este vienen también qué es lo que quiere decir el T termoplastic termoplastic aislamiento termoplástico heat resistant es la H HH heat resistant pero con una mayor capacidad water resistant la del W en azul LS low smoke de humo service parallel termoplastic bueno pues todos esos y aquí en los cables cuando ustedes vean un cable pueden ver todos estos numeritos y les dice las denominaciones el calibre los voltajes y las temperaturas que soportan cada uno de ellos tienen también los tipos de aislamiento de PVC etcétera etcétera y las medidas aquí vienen de cuatro cables de seis vienen unas tablitas ahí aquí también viene otra tabla que es la misma que bueno es diferente pero es muy similar a esta donde también del 1 AWG es de 110 amperes para el TW a 60 grados centígrados es lo mismo aquí está 110 es igual y bueno pues los colores que significan etcétera pero también les encontré esta que se las puse ahí ya están estas están en Schoology las pueden ver se las puse hasta unos en unas carpetas entonces bueno también vienen aquí los calibres donde viene desde el 14 el 1 el 0 doble 0 etcétera vienen los mismos el American Standard Wired y bueno los calibres y vienen algunas otras cosas pero es lo mismo es lo mismo que tenemos en el libro nada más para que tengan más información y que vean que pues es fidedigna entonces decíamos que ya tenemos esto y ya fue del 1 vamos a continuar aquí la carga conectada corresponde a los 20 departamentos es decir tenemos 48 mil 48 mil que son 96 mil watts o sea ya los de los motores ya los dejamos aparte la carga conectada de fase a neutro en forma equilibrada sería en forma teórica o sea en teórica porque todavía no lo conectamos o sea sería nada más pues si lo divido entre tres esta esta carga la divido entre tres pues me debería de quedar en teoría cada fase a 32 mil watts porque son los 96 mil que son los dos de 48 que tenemos aquí para alumbrado y para salidas especiales y si lo divido entre tres me va a dar 32 mil watts por circuito como son 20 departamentos y la de carga conectada por departamento serían más o menos lo siguiente tenemos 20 watts por metro cuadrado a 120 metros cuadrados más dos veces 1.2 watts entonces hacemos la operación nos quedan 4 mil 800 watts y esta es la carga conectada por departamento acá lo vuelven a poner porque aquí lo ponen medio raro verdad este pero bueno son los 4 mil 800 watts la carga de cada departamento entonces si yo tengo que meter 32 mil watts entre la carga de cada uno de los departamentos me da a 6.67 departamentos o sea entre 6 y 7 por fase entonces ¿qué es lo que hacemos? bueno pues vamos tenemos 3 fases ¿se acuerdan? entonces en la primera fase vamos a alimentar 6 departamentos entonces 6 departamentos 6 departamentos ahí tenemos 6 departamentos por 4 mil 800 nos da 28 mil 800 ah pues aquí está 6 por 4 mil 800 nos da los 28 mil luego 2 las siguientes 2 fases o sea son 3 ¿verdad? las siguientes 2 fases vamos a meterle 7 departamentos y si se fijan son 7 14 el doble más 6 son los 20 o sea ya completamos los 20 entonces esos pues serían 2 por 7 porque son 2 fases por 7 departamentos cada una por los 4 mil 800 watts que requiere cada uno serían 67 mil 200 watts o sea si dividimos este entre 2 nos saliera 33 mil 600 si se fijan hay una diferencia entre estos ahora aquí es donde vamos a balancear nuestra mayor fase con mayor carga son los 33 mil 600 que es de esta menos los 28 mil 800 que es la carga menor entre la carga mayor 33 mil 600 por 100 nos da el 14% ala de cuánto era si se acuerdan pues era del 5% entonces estamos pasados ¿qué es lo que vamos a hacer? bueno pues vamos a conectar algo allá dice este valor excede al 5% permisible por lo cual por lo que para balancear las fases habría que buscar que se equilibre la alimentación a los contactos para los servicios especiales por ejemplo para cada dos departamentos entre fases distintas habría que hacer eso y ¿cómo lo hacemos? bueno pues necesitamos hacer un diagrama unifilar de alimentación a las cargas que se presentan acá entonces pues bueno le voy a pasar unas cargas acá ahora ¿me importa eso? pues realmente no nada más es como está conectado ¿verdad? entonces esa es la manera acá está el diagrama unifilar aquí está la acometida aquí le ponen acometido pero es la acometida y tenemos los servicios del edificio que son las bombas 1, 2, 3, 4 bombas y los servicios de alumbrado tenemos los departamentos 1, 2 y 3 y cómo van conectados cada uno de ellos primero el 1 el 2 y luego todos los departamentos son iguales servicios y alumbrado bueno entonces hasta ahí ese es el método aquí está el método opcional de cálculo para edificios con varios departamentos no vamos a ver esto pero me llamó la atención esta parte que dice que en las casas habitación en México o países con niveles de vida similares y condiciones climatológicas parecidas se pueden mencionar como cargas eléctricas especiales las siguientes calefacción estufas eléctricas calentadores eléctricos para agua y aire acondicionado ya lo sabíamos pero pues ahí se los pusimos para entonces bueno aquí viene esta parte y bueno la siguiente aquí ya sabemos calcular pues prácticamente todo ¿no? los departamentos y la alimentación ya por eso no tenemos problemas la siguiente parte es la presentación de planos para las instalaciones eléctricas en edificios de departamentos bueno pues aquí esto mucho de esto lo van a leer ustedes porque pues ya no es parte del curso per se pero les sirve entonces les encargo que lo lean así como los videos que los vayan viendo todos entonces vienen varias cosas como presentar los planos bien elaborados las instalaciones eléctricas un ejemplo de detalle de la ubicación esta es una ubicación así se ponen las ubicaciones ahora ya ponemos también por ejemplo en los planos o en los trabajos que yo los pongo además del dibujo pues en Google Earth o en Google Maps ponen una fotografía ¿verdad? pero bueno ese es otro ya los hacemos diferentes bueno esto es el cuadro de cargas para los departamentos por ejemplo donde van a ver los circuitos ya lo habíamos visto antes como van conectando y el balanceo que tengan ustedes acá ¿verdad? el cuadro de cargas para los servicios todo esto es lo que debe de incluir en la entrega ¿verdad? ahora aquí este me gustó porque es increíble ya se nos anda acabando el tiempo nos faltan 10 minutos este aquí podemos ver un ejemplo muy completo lo sugiero que lo vean bien en donde tenemos la recámara los departamentos y como tenemos cada conexión esto prácticamente es lo que van a entregar ustedes si son similares y tienen nada más de dos tipos o de tres tipos pues nada más entregan tres plantas o sea no se necesita entregar ni nada y pues es prácticamente esto tenemos los contactos los apagadores y las luces que vamos a usar y pues ya aquí viene el ejemplo para verlo de manera un poquito más rápida que en el área total por ejemplo en este caso son 108 metros cuadrados por los 20 metros esta es la carga 2160 watts esos 2160 entre 1905 que es a circuitos de 15 amperes nos da 1.13 vamos a usar dos circuitos la tubería no indica por departamento no indica por departamento la tubería pues ahí la calculan y aquí vienen los dos circuitos en donde vamos a poner circuitos para contactos y otros circuitos contactos e iluminación estos son otros ahí viene lo mismo tubería que sube dos circuitos por departamento etcétera bueno ahí está aquí bueno este es el este es el isométrico claro aquí viene completamente el isométrico pero si debemos de tener también un isométrico para ver donde vamos o como vamos a conectar todo ahí está esta tabla también se hace entonces hagan de cuenta que van a entregar esto departamento del 1 al 6 y aquí tenemos las fases aquí lo vamos a ver les dije que lo íbamos a ver más de una manera más fácil tenemos fase A B y C y en cada fase todo lo que vamos a conectar y en los circuitos que vamos a utilizar y en qué fase va a ir y qué circuitos vamos a utilizar y pues aquí viene ya la tablita sin mayor chiste tenemos las fases A, B y C buscamos la de mayor fase que es esta esta de aquí a ver no es cierto esta 5929 menos 5810 por 10 y nos da el 2.01 así como está también no hay que moverla que si no me sale aquí bueno pues nada más muevo una de estas y es todo lo que voy a hacer no pasa nada es aceptable que sea menor del 5% que es el máximo permisible y pues ya bueno ¿cómo se calcula el alimentador general? bueno pues lo acabamos de hacer son 6 departamentos la carga los servicios carga total sumamos los dos serían la carga total de 7000 le aplicamos lo de los 3000 watts 3000 al 100% y lo demás al 35 800 watts aquí viene bueno otro dibujito considerando la alimentación son los 8000 watts entre los 1.732 por los 220 y nos da 21.34 amperes y bueno de acuerdo aquí a la tablita nos sale del número 10 vamos a ver si es cierto tenemos 21 amperes este casi la libra pero no entonces me voy acá al siguiente el del número 10 y bueno pues ya nota revelativa las instalaciones eléctricas esto lo leen ustedes de las acometidas los calibres aquí viene un ejemplo de cómo conectar aquí están las conexiones esto puede estar por fuera puede estar por dentro tiene que estar puede de preferencia estar protegido y las conexiones aquí viene cómo se conectan esta es otra manera de conectarlo aquí está el diagrama unifilar y aquí viene cómo va conectado este pónganle mucha atención este es su ejemplo van a hacer esto casi tal cual aquí viene la conexión a donde van las cajas de derivación este también está muy interesante vienen también las las bombas las líneas de las bombas eléctricas también para los sensores para que esté ya en el tanque de arriba y cómo viene la derivación a cada una de ellas instalaciones en grandes edificios de viviendas esto también puede ser miren cómo se conectan las subestaciones de esta manera podemos alimentadores por grupos lo vamos a estos dos grupos esta fase luego la otra y la otra aquí tenemos una cada una o sea que hay libertad de que ustedes lo hagan normalmente lo que se hace es lo más económico los elevadores pues no no vamos a poner elevadores esto si algún día lo necesitan pues aquí está cómo se conectan si es que se necesite instalaciones para televisión ya eso lo hace hay que ponerlas pero por ejemplo para la conexión de internet sobre todo verdad ahorita ya lo de la tele aunque les soy sincero yo aquí en la casa también tengo antena de estas afuera porque pues también me gusta ver la antena o vaya la televisión de aire ¿no? ¿qué más? pues esto prácticamente es lo de la televisión tenemos acá ah pues es lo de la televisión esto también pues sí cómo van las conexiones aquí lo pueden después servir las alarmas etcétera y colorín colorado este cuento ha terminado si tienen dudas de las normas que se utilizan bueno pues ahí están nada más buscan las más nuevas y algunos otros referencias pues ahí está ya está y y Gracias por ver el video.